Y desde que me quedé sin corazón Voy a decirte todo lo que me pasa Te quiero a cada instante, no sabe Dios Porque quererte tanto, ¿tá quién me mata? Y ese aliento en tu pelo, tu libertad La que me muerde Y ese al deseo lo chante de amarte más ¿Qué quieren que le hagas? Así cuando me clava en la mirada Se vuelve loco mis pensamientos Nunca lo digo, pero lo siento Y en cada momento Que tú me tienes y estás conmigo Y un día de estrellas que se dispara Y lo bajito que me hace falta Y lo bajito que me hace falta De que pierde tu manera de sonreír De que tu sonrisa que aben dando el mundo Y de que la cabeza quise la repetir Los besos que nos damos uno por uno Y esa escadura negra del corazón Que a mí me siento un chingudo Los colores no serán mejores ¿Quién quiere que le haga así? Cuando me clavó el gran mirado Se volvió loco y me ha salido Nunca lo digo pero lo siento Y es que ha dado mentido Que tú me tienes y estás conmigo Y un día de estrellas que se disparan Y lo bajito que me hace falta ¿Quién quiere que le haga así? Cuando me clavó el gran mirado Se vuelve loco mi pensamiento Nunca lo digo pero lo siento Y es que ha dado mentido Que tú me tienes y estás conmigo Y un día de estrellas que se disparan Y lo bajito que me hace falta Que tú me ha ido a laampsia ¿Quién quiere que le haga así? Cuando me clavó el gran mirado Se vuelve loco mi pensamiento Nunca lo digo, pero lo siento Y en cada momentito Que tú me tienes y estás conmigo Lluvia de estrellas que hace disparar Y lo bajito que me hace falta ¿Qué quieres que le haga? Si cuando me claman la mirada Se vuelve loco mi pensamiento Nunca lo digo, pero lo siento Y en cada momentito Que tú me tienes y estás conmigo Lluvia de estrellas Es el mar Y lo bajito que me hace falta Y lo bajito que me hace falta